Hoy el Colegio de la Inmaculada está celebrando su propio God Talent. Los alumnos tendrán la oportunidad de mostrar sus mejores habilidades. Ahora soy un cerebro y ahora no somos nosotros. Nos encontramos porque estamos tú y yo por aquí, yo sin nadie. Nos encontramos para que nunca lo monten. Estamos junto a la directora del Colegio de la Inmaculada, Ana Valero, y junto al jefe de estudio, José del Campo. Contadme, ¿qué se está celebrando hoy aquí? ¿Qué se está haciendo? Estamos celebrando la vida, que es lo primero que hay que celebrar. Bueno, tenemos una primera gran fiesta del colegio que abre así, incluso apertura del curso escolar, podemos considerarla. Pero el hecho es que se presenta la nueva junta del AMPA del centro y hemos querido estar aquí apoyando. El acto en realidad está preparado por ellos, todo lo que es la barra y preparado por ellos. Y nosotros nos hemos encargado sobre todo en la segunda edición de nuestro ya popular concurso Inmaculada Talents. Nuestros alumnos pueden mostrar su talento dentro de un ratito. ¿Verdad, José María? José María, estaban ilusionados los chicos. ¿Qué tipo de espectáculo nos van a dedicar? De todo. Ya el año pasado tuvo una buena acogida y se nos quedó corto. Entonces este año hemos pensado en alargarlo un poquito. Y bueno, yo habilidades, música, baile, deporte, pintura, cualquier habilidad es buena para la Inmaculada Talents. ¿Han estado ensayando? Sí, sí han estado ensayando, sí. En sus momentos libres, sí, sí. Bueno, ¿la queréis desear suerte a los chicos? Sí, mira, queremos también decir que esta actividad ha estado siempre dentro del Día de la Familia, pero que la verdad, como la familia se volcó tanto, lo que son nuestros alumnos y los papás se volcaron tanto, pues hemos querido sacar el Inmaculada Talents de lo que es el Día de la Familia tradicional para que tenga su especial protagonismo. Le dedicamos, vamos, muchísima suerte a todos nuestros alumnos. Los queremos muchísimo y queremos sobre todo que ellos se sientan muy contentos de participar en esta actividad de centro. ¿Y por aquí le quiere desear suerte? ¿Pienso ser duro, pero sí, mucha suerte a todos? Pero como no me habíais dicho que formabais parte del jurado. Somos parte del jurado. Pero portaros bien, ¿no? Sí, sí, nos portaremos bien, sí. Pero son nuestros alumnos, vamos a ver si... ¿Lo celebran todos los cursos? Todos los cursos, se ha ofrecido a todos los cursos de todas las etapas. ¡Ahora, mira! Estamos ahora con la presidenta y la vicepresidenta del AMPA. ¿Me podéis contar cómo ha sido la organización? ¿Qué sorpresas tenéis preparadas para los niños? Hola, bueno, pues la idea es que pasemos una tarde muy agradable. Hemos preparado una barra con bebidas, tapas, tortillas, en fin, comida para los más pequeños. Y también, como estrella, vamos a poner unas colchonetas que los niños se lo puedan pasar súper bien mucho rato. Además, un módico precio para toda la familia, porque somos una asociación de padres. Y también vamos a echar una manita al colegio, que hay veces que lo requieren. ¿Los niños saben que va a haber colchonetas? Creo que no, creo que todos no. Así que ahora se sorprenderán cuando vean que las montan. Bueno, y como madres de estos niños, ¿cómo esperaban este día? ¿Lo esperaban con ilusión? ¿Se han preparado las actuaciones? Sí, un montón. Además, la pena es que, de hecho, este evento era la semana pasada, pero como llovió tantísimo, lo hemos tenido que posponer y ya has visto. Vamos, todavía no hemos empezado y está estoy lleno ya. ¿Por aquí quieres dedicar algunas palabras a los niños? Sí, que espero que se lo pasen todo el mundo bien. Hemos puesto mucha ilusión, nuestro primer año. Y nada, que disfruten al máximo. ¿Qué actuaciones harán vuestros hijos? Uy, son muy pequeñitas. Mira, está ahí, le da vergüenza. La mía no actúa. Es como la madre. Pero los apoyará igualmente, ¿no? Sí, sí. Pues espero que todo salga muy bien y muchísimas gracias por atenderme. Muchas gracias. Que tú te querías, pero ya no quieres esperar, porque el tiempo se los quiera, no me olvidaré, 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 no me olvidaré. Hola guapísima, ¿cuántos años tenéis? Yo nueve. ¿Lo estáis pasando bien? ¿Qué espectáculo os habéis preparado para hoy? Un baile de gimnasia rítmica. ¿Vais a salir las dos juntas? Sí. ¿Cuánto tiempo de ensayo ha requerido este espectáculo? Ayer y hoy. Sí. Ah, ¿con dos días solamente os basta? Bueno, en el patio, en el recreo y eso también. ¿Teníais ganas? Sí. Sí, muchas ganas. Pues nada, muchísima suerte. ¿Queréis hacernos una demostración del espectáculo? No sé, lo que diga, pero no tenemos la música. ¡Hasta, aquí lo que diga, pero no tenemos la música! ¡Diante, mira, no te hagas! ¡Diante, mira, no te hagas! ¡Diante, mira! ¡Diante, mira, no te hagas! ¡Diante, mira! Madre mía chicas, que bien lo habéis hecho Lo habéis hecho perfecto Espero que os salga igual de bien cuando lo hagáis encima del escenario ¿Queréis mandar un saludo a alguien? Vale ¿O vuestros padres? Vale Quiero mandarle un saludo a mi abuela Quiero mandarle un saludo a mi tía Pues muchísimas gracias, guapa ¡Adiós! 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 ¡Adiós!